Lo que mencionas, María Elena, creo que debería de ser como un llamado de atención a la solidaridad, no sólo dentro de los Estados Unidos, dentro de Florida, dentro de toda la Unión Americana, sino también aquí en México. Tú y yo tenemos conocimiento, José Manuel también, como gente que ha estado metida o inmersa en la problemática laboral de los trabajadores agrícolas ahí en Florida, de la explotación por parte de algunas empresas que, si bien es cierto, se llevan de manera legal a trabajadores, sobre todo de aquí de México, no les respetan los derechos laborales ni en términos de lo que están ganando, no les pagan lo que realmente les deberían de pagar, ni tampoco en las condiciones de vida en las que los tienen, ni con los horarios de trabajo. Entonces, hay gente en México que se está prestando a ser reclutadores de este tipo de trabajadores que podría considerárseles eventualmente como trabajadores esquiroles, que ante la falta de mano de obra migrante indocumentada en Florida, podría estar siendo, y esa es una preocupación, no sé si ustedes la comparten, podrían estar siendo una vía de salvación para los empresarios nada más, en el sentido de poderse llevar más gente que de cualquier forma tiene ganas de trabajar y ganar dólares, pero si se van legalmente, aún siendo explotados, tristemente hay gente que se presta a eso, pero lo más terrible es que haya organizaciones que se prestan a estar siendo desleal para con la comunidad migrante de los Estados Unidos, llevando trabajadores que se convertirían en esquiroles, y por supuesto, beneficiándose ellos mismos, los enganchadores aquí en México, y a costa de explotar a nuestra gente, y beneficiando únicamente el trabajo más, pues no quisiera decir acercándose a un término de esclavitud, pero empieza a tener tintes, porque esto que estamos viendo y viviendo en el estado de Florida, también se asemeja ya a una especie de apartheid, como el que se vivió en Sudáfrica entre el 48 y el 94, no hace muchos años, entonces, ¿ves tú, María Elena, o ves tú, Tocayo, la posibilidad de que se diera este fenómeno, de que empezara a pulular más el tema, de que lleven trabajadores como esquiroles? Pues ya tiene mucho tiempo que lo están promoviendo, pero a lo que yo he visto, al menos en mi experiencia, no ha sido suficiente para satisfacer ese vacío de oro que hay en Florida, y pienso que una de las razones es que es caro, es muy caro llevar ese proceso para una empresa de H2A o de H2B, es un proceso caro, o sea, tan solo la primera parte del proceso, que es obtener una certificación laboral, cualquier abogado va a cobrar fácil 2.000, 2.500 dólares, solo por la primera parte, y luego por cada trabajador seguramente cobran, bueno, depende por supuesto del abogado, pero cobran miles de dólares por cada uno, y más aparte, la ley federal tiene ciertas protecciones, es decir, el trabajador se le tiene que pagar, bueno, en teoría, porque no siempre en la práctica, en teoría se le tiene que pagar algo que sea similar a lo que la industria está pagando, que es mucho más de lo que establece el salario mínimo, entonces en muchos casos estamos hablando de que les deberían de pagar por lo menos 15 dólares la hora, este, entonces, sé que esto no sucede en muchos casos, pero lo que sí ha sucedido es que han habido muchas demandas colectivas, varias de las organizaciones jurídicas en Florida que defienden a los migrantes, incluso mandan abogados a partes remotas de Hidalgo y de Veracruz, a entrevistar a estos trabajadores que en algún momento fueron explotados porque no se les pagó lo suficiente, y muchas empresas han sido demandadas, entonces cualquier empresa en Florida que esté usando los trabajadores H2A o H2B, pues de alguna forma se expone a más responsabilidad jurídica, porque los pueden demandar porque tienen más derechos, legalmente hablando, los H2B o los H2A que un trabajador indocumentado, entonces ciertamente hay este discurso de que los podemos reemplazar y no sé cuánta cosa, dicen, pero en la práctica yo no veo que puedan, y ya, bueno, no me dejará mentir Marilena, ya hay muchos lugares en los que la cosecha pues no la han recolectado, por más que ellos dicen, no vamos a traer a los trabajadores, pues no, no se puede, y eso, ahora eso es solamente hablando del campo, pero una característica de las visas H2A y H2B, es que solamente son temporales, solo son por ciertas épocas del año, entonces una empresa que tiene una necesidad continua, por ejemplo en la construcción, se le va a hacer más difícil poder justificar la necesidad de una de estas visas temporales, entonces ellos dependen enormemente de la mano de obra indocumentada. Sí, así es, Marilena. Sí, así es, y por desgracia existen, y estas demandas se tardan muchísimo tiempo, y de nuevo porque cuando vienen los trabajadores aquí, ellos no conocen sus derechos, no saben a quién acudir, y terminan en este tipo de situaciones, y por eso hay muchos contratistas que hacen esto, en lugar de ser el empleador directamente como requiere la ley, porque es muy costoso, y entonces eso hace que no les sea rendible, pero al mismo tiempo a los contratistas, claro que se les hace, se les da la oportunidad de tener este tipo de abusos, porque el empleador te paga, les paga a ellos a un precio, y al empleado se le paga lo que es el mínimo, o por aquí en Florida les pagan 13, 13.50, sin embargo el contratista pues gana por cada empleado, este 4 o 5 dólares por hora, extras, entonces es demasiado redituable el negocio, y por eso no lo quieren soltar, y viene siendo causa del mismo problema, por eso la gente no se involucra, el miedo a perder tu trabajo, el miedo a salir y que llegue la migra, y te deporte, y el miedo a que no tienes suficiente para moverte a otro estado, si no tienes familiares, son muchos factores los que emplean, para que la gente no salga a protestar, entonces por eso nosotros buscamos los condados donde sí son amigables, o al menos de mi parte trato de ser responsable, y protestar en lugares donde sí se nos deja ejercer todavía la libre expresión, donde corremos menos riesgo, y poder llevar estas propuestas pacíficas, para protestar en contra del sistema, porque es un sistema que han hecho aquí en el estado de la Florida, y que han dibujado, y lo han llevado al logro muy bien, tienen una amplia mayoría en el senado, y una amplia mayoría en la casa de representantes del estado, entonces por eso han logrado hacer, no solamente nos han golpeado con esta ley, y han golpeado a la comunidad del LGBTQ, han golpeado a los maestros, han golpeado a la historia que no se cuenta en las escuelas, son muchas cosas, los trabajadores ya no tienen los mismos derechos, apenas también que la sociedad de rifles, la sociedad nacional de rifles, estuvo en una reunión privada con el gobernador, donde el gobernador firmó una ley, donde cualquier persona puede traer arma, sin un entrenamiento ni nada, entonces Florida se está convirtiendo en el epicentro de donde no hay ley, donde no hay ley para nadie, no hay ley para los extremistas, que quisiesen deshacerse de nosotros, pero tampoco hay ley para proteger a los migrantes, que estamos vulnerables aquí, y sobre todo no hay ley para nuestros hijos y ancianos que son ciudadanos de este país, pero que tienen el infortunio, en este caso, de ser de descendencia hispana, y eso es lo que a mí se me hace realmente peligroso, al final de cuentas vamos a tener que ir a trabajar, los empresarios van a saber cómo lidiar con el IBEFI, y más abusos, van a haber más abusos laborales, quien tiene su trabajo no se va a poder quejar, porque lo van a correr, y si lo corren no vas a poder tan fácil conseguir otro trabajo, es una crisis tremenda que se viene para el estado de la Florida, no solamente económica, sino humana, y me preocupa bastante. Tocayo, coincides con el análisis de María Elena, no la quiero tachar de pesimista, sé que es una mujer muy objetiva, y creo que no está José Manuel, lo perdimos. Se tuvo que retirar, tuvo una llamada de su oficina, se tuvo que retirar, entonces nos vamos a quedar con eso ahí, pero a mí me gustaría un poco, ya que no está José Manuel, me gustaría preguntarte, María Elena, una pregunta súper difícil, ¿cómo están los ánimos con esta batalla Trump-Descentes? ¿Qué es lo que la que, o sea, yo nunca pensé preguntarle a alguien, ¿crees que estemos mejor con Trump? No, no estamos mejor con ninguno, creo que ese es el problema que existe ahora en el país, que tenemos varios años ya tratando de ver, bueno, de estos, ¿quién es el menos peor? Y ese es el problema, tenemos que realmente empezar a buscar líderes, con valores, no importa de qué partido sean, pero con valores de realmente representar al país y levantarlo de la crisis en que se encuentra, pero crisis a todos los niveles, yo diría que ninguno, necesitan encontrar otros líderes, pero también líderes para todos, eso invito a que voten desde su nivel local, en sus pueblos, todos son importantes hasta Congreso y Senado, porque obviamente no tenemos gente que representa a sus constituyentes, y aunque no seamos, aunque nos digan indocumentados y que no pagamos impuestos, también nos representan a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.